¿Qué es la gestión de riesgo de desastres? El mapa de riesgos. Esto es paralelo a lo que va a hacer el consultor o consultora que se contrate porque lo que vamos a hacer hoy va a estar orientado principalmente a los procesos de coordinación. Va a ser ese plan de coordinación. Pero necesitamos saber qué tenemos en nuestro territorio para poder coordinarnos mejor. Para ello, rápidamente, vamos a hacer un pequeño repaso de los conceptos porque ya ha pasado un mes, entonces vamos a verlos un poquito. Veíamos la fórmula. Esto va a ser rápido antes de ponernos a trabajar. La fórmula de riesgo, ¿no? Del riesgo de desastres que es la amenaza por la vulnerabilidad entre la capacidad local. Veíamos que el riesgo es la probabilidad de que ocurra algo, ¿no? De que ocurra un desastre. Pero el riesgo no es el desastre en sí. El desastre es cuando ya ha ocurrido. Pero existe. Veíamos. Si hay un volcán en medio del desierto y se activa, es un desastre. No si no hay población que viva cerca y no le afecta. Pero si hay población que vive cerca, sí que se produce un desastre. Y por lo tanto, la gente que vive cerca de un volcán o cerca de una zona donde hay fallas o cerca de una zona donde pueda haber un relave, puede tener el riesgo de que ocurra o no. Pero eso va a depender de otros factores. De la amenaza en sí, que es lo que se ha venido trabajando durante muchos años hasta el momento que se ha dado cuenta que la amenaza es el factor externo. Va a estar siempre ahí. Las amenazas están presentes en el territorio. Yo puedo intentar trabajar sobre ellas, pero va a ser muy difícil. Yo no puedo quitar el volcán, yo no puedo quitar la falla y moverla para otro lado. Son cosas en las que yo no puedo intervenir. Pero sí que puedo reducir los riesgos centrándome en otro factor, que es la vulnerabilidad. Y sobre todo depende del desarrollo de capacidades que haya al nivel de territorio, lo que estamos haciendo hoy en día aquí. Por lo que dentro de esos factores tenemos esta amenaza como factor externo, que es un fenómeno sustancia o condición peligrosa que va a estar permanente. Y si ven la diferencia, el ejemplo que les comentaba, el volcán está ahí. Hay un riesgo, es una amenaza, pero no es el desastre. Esto es el desastre. Cuando hay una explosión, cuando hay una activación del volcán y afecta a la población que vive cerca. Aquí hay una amenaza, hay una contaminación, pero se convierte en un desastre cuando tenemos este tipo de situaciones. Si tenemos unos niveles mínimos de gases tóxicos que se expulsan, bien, afectan, hay que cuidarlo. Pero si llegamos a este nivel, es un desastre para la población, es un desastre a nivel de salud, es un desastre en el impacto de la calidad de vida de las personas. Otro caso sería, esto es una escena muy típica, sitios donde se va acumulando basura y es como, como es basura, no es mucha, no pasa absolutamente nada. Pero el desastre ocurre cuando de repente se generan incendios. Es importante hacer esa diferenciación entre la amenaza y lo que conlleva una amenaza, el desastre que conlleva. ¿Por qué? Porque ahora cuando vayamos a las cartas, a los mapas, vamos a poder ver todo el territorio. Entonces, para evaluar el tipo de amenazas que hay, me interesa, por ejemplo, ver por dónde empiezan, ¿no? ¿Cuál es la causa más pequeña? Como, por ejemplo, los microbasurales se van a convertir en un desastre, se están en una zona pegada a árboles y se puede producir un incendio. ¿Cómo pueden producir plagas? Eso ya son una generación, es un efecto que se convierte en desastre, pero empieza como una amenaza latente en el territorio. El otro factor que veíamos en la fórmula de riesgo de desastres, igual, amenaza por vulnerabilidad, la vulnerabilidad también es donde nos tenemos que centrar nosotros. ¿Por qué? Porque si yo tengo una capacidad de reacción, aunque haya una amenaza presente en mi territorio, yo voy a saber por dónde tengo que evacuar, yo voy a saber cómo tengo que mantenerme, cómo tengo que actuar en cualquier situación para no verme afectado. El problema es cuando no estamos preparados y vivimos al lado de una amenaza. Dentro de las vulnerabilidades vamos a tener una vulnerabilidad sociocultural. A nivel cultural, el estar adaptados, el que las juntas de vecinos no estén empoderadas, si no haya un movimiento social, el que no haya una interacción y un diálogo entre los diferentes actores del territorio. Y eso es muy importante para saber cuál es la proyección de desarrollo en nuestras provincias. También vamos a tener una vulnerabilidad física. Chile, como comentábamos en la sesión anterior, es un país que a nivel de legislación y de leyes en temas de edificación, es un ejemplo a nivel internacional, pero eso no quita que hay zonas en las que las viviendas tienen una infraestructura muy débil. Pero ya no solo la infraestructura débil, sino dónde están ubicados los edificios que cubren nuestras necesidades básicas. Dónde está ubicada la municipalidad, dónde están ubicados los centros de salud, dónde están ubicados bomberos, dónde están carabineros. Están en zonas de riesgo o no están en zonas de riesgo, porque si están en una zona de riesgo no me sirve de nada que haya un desastre y que no podamos contar con el apoyo porque han perdido todos los recursos materiales existentes en la zona. Entonces tenemos que evaluar si van a ser una capacidad o se puede convertir en una vulnerabilidad. Y también tendríamos una vulnerabilidad económica. Bueno, de esto es claro, de lo que hablamos. Las diferencias sociales, que además hay muchas diferencias dentro de Chile y por lo tanto las realidades de un porcentaje muy amplio de la población no tienen nada que ver con las realidades de otro porcentaje y eso genera desigualdad a la hora de acceder a unos recursos básicos, cubrir sus necesidades y poder desarrollarse. Y eso también es importante contemplarlo. Si nosotros actuamos sobre las vulnerabilidades, vamos a reducir, la amenaza va a estar ahí existente porque va a ser el factor externo, pero vamos a reducir el riesgo, la probabilidad de que haya un desastre. ¿Y cómo puedo hacer para reducir la vulnerabilidad? Principalmente desarrollando capacidades. Capacidades que hay en el territorio, capacidades a nivel educativo, cultural. Ya no solo decir, tenemos el plan Nancy en los colegios que ahora está cambiando de proyección a cómo vamos a actuar en la respuesta, sino qué vamos a hacer en la prevención, qué vamos a hacer posterior a la respuesta. Cómo vamos a recuperar nuestros espacios de una forma resiliente, de una forma que mejoremos nuestra situación. Y eso es en lo que nos vamos a centrar hoy. La idea es que nosotros les hemos puesto cuatro mapas. Primero nos vamos a ir al mapa de la provincia. Esta división la hemos hecho por un tema de escala, que era muy difícil jugar con un solo mapa para sacar toda la información y de hecho hasta los mapas comunales tampoco puedes llegar al nivel de calle. Pero la idea es que entre todas las personas que estamos hoy aquí trabajando podamos acumular y dar todos los insumos de cuál es la situación de nuestra provincia. Primero vamos a identificar las amenazas. Amenazas de origen natural que existan, amenazas de origen socionatural, por ejemplo la existencia de microbasurales que con un factor de la naturaleza puede generar un incendio. Vamos a ver las amenazas antrópicas que son las que son generadas directamente por el hombre. Y tenemos tres colores diferentes. Tenemos que nombrar primero un vocero. Bueno, dos voceros porque somos muchos. O dos voceros, mujeres u hombres. ¿Por qué tenemos que sistematizar la información? Hay mucha información en cada una de sus cabezas, entonces no queremos perder ninguno de los datos porque esto nos va a ayudar muchísimo. Tenemos que trabajar de forma ordenada. Vamos a estar todos en esa zona hasta el fin de la jornada, pero lo importante es que se nombren a dos personas que vayan a ir sistematizando la información. El ejercicio va a ser a través de esos voceros la amenaza va a tener un color, la amenaza tiene el color bronce. Hay unos lapiceros bronces y como el mapa no tiene una escala muy amplia, primero vamos a ir al provincial y vamos a identificar con el bronce las amenazas que existen en toda la provincia, con números. ¿Por qué con números? Porque se empieza a escribir el tipo de amenaza que hay, se va a rayar todo el mapa y luego no vamos a poder sistematizarlo. Ponemos un número y hay un papelógrafo al lado donde pone amenazas que además podemos clasificarlas por naturales, socionaturales o antrópicas y vamos a poner número uno en bronce. Significa que aquí existe esta amenaza. Tenemos una zona de sequía, tenemos una zona donde hay microbasurales, tenemos una zona donde puede haber relaves, tenemos una zona donde hay traslado de los camiones de sustancias peligrosas y vamos a ir identificando 1, 2, 3, 4 todas las amenazas. Luego pasaríamos, voy a ir con un listadito, vamos a encargarnos Alberto, Mirela, César y yo de ir diciendo un poco, orientando el camino del tipo de capacidades y vulnerabilidades que vamos a ir obteniendo para este plan de coordinación. Las capacidades se van a hacer con un destacador que es de color oro, igual, se va a poner 1, 2, 3, 4 y en el papelógrafo vamos determinando. Sí. Metodológicamente las vulnerabilidades deberían ir asociadas a cada amenaza. O sea, cada amenaza debería tener su vulnerabilidad particular. Y sus capacidades también, por eso, o sea, para ponerle la pintura a la amenaza y la vulnerabilidad asociada a un número o algo para que se entienda que las vulnerabilidades van asociadas a esa amenaza. Sí, tenemos que hacer eso, pero tenemos que ver también el número de amenazas que salen de toda la provincia, porque también tenemos un espacio más acotado y eso es un desarrollo, un trabajo que también de forma paralela para el mapa de riesgos va a estar desarrollando el consultor o consultora y a nosotros lo que nos interesa es sacar información hoy para un plan de coordinación. Y obviamente tenemos que tener las amenazas. Si no salen demasiadas amenazas, podemos ir vinculando las capacidades y vulnerabilidades a cada una de las amenazas. Pero si no, tendríamos que hacerlo de forma más general y luego nosotros sistematizando la información ya vamos a ir agrupándolo. Pero vamos a ir viéndolo según la información que salga, porque levantar información sobre cartas con tantos actores hay que ir viendo cómo vamos manejándolo. Pero efectivamente tiene que vincularse. Y por último, vulnerabilidades, que lo haríamos con el destacador de color plata, igual vamos a ir marcando en el mapa. Entonces vamos a empezar con el nivel provincial para ver todas las amenazas que hay y luego ya vamos a ir a los niveles comunales para ver si hay otras amenazas que se pueden detectar a nivel ya más específico de cada comuna. Yo creo que sería que en el ámbito de las comunas se hablará de la cuenca, cuenca, comuna, distil, cuenca, la comuna, colina, porque eso es de ordenamiento territorial. Perfecto. Bueno, pues vamos a trabajar, muchas gracias por el aporte sobre las cuencas. Vamos a trabajar en las tres cuencas y hay que identificar todo lo que veamos que puede ser una amenaza, una capacidad o una vulnerabilidad que nos va a ayudar en este plan de coordinación, porque este es un paso. Como venía desarrollando César, hay múltiples pasos para llegar a ese plan de coordinación. Esto simplemente es un mapeo para levantar información del territorio. Así que les invito a que pasemos allí, pero antes vamos a nombrar a dos personas que vayan a ir sistematizando la información. Para que llevemos un orden, ¿a quién le gusta escribir? Sí, no, no. Tantos a la vez, no. Puede ser con el apoyo de alguien. Sí, vamos a estar todos, simplemente es para que se vaya transmitiendo a dos personas la información y no se pierda los conocimientos que tienen cada uno y cada una. Yo le pongo a la Caterina. ¿Nombre? ¿Quién tiene buena letra? La Caterina. ¿Tu nombre, verdad? Caterina. ¿Nombre? Richard Morales. Richard. ¿Entonces Richard es uno de los voceros? Sí. ¿No falta una vocera? Caterina. ¿Paritaria? Caterina. ¿Sí? Venga, Caterina. Gracias. Muchas gracias. Importante, cuando pongamos una información, sí que les pido que dé las cuencas para que no nos confundamos luego que nosotros lleguemos con el material a la oficina y de repente digamos, vale, hay esta capacidad pero en qué cuenca estaba, ¿no? Que me he perdido. Se van a repetir, perdón. Sí, sí. No pasa nada. Se van a repetir porque uno va a volver a la provincia, va a decir el poder comunal, porque viene por la comunidad y la provincia se acaba. Vale, si lo ponemos en el de la provincia y podemos volcar, lo importante es, en la provincia si podemos volcar máxima información y tú puedes identificar, por ejemplo, albergues y tal, ya no necesito ubicarlo dentro de la cuenca, sino que ya me sirve solo con el provincial, pero como hay información que en el provincial no vamos a poder ni siquiera poner el numerito encima porque tal, ya la pasamos a los mapas más, a una escala más amplia. Importante, poner entre paréntesis o una T de tiltil o una L de lampa, pero para que se vaya sabiendo a qué cuenca pertenece cada... No será más fácil programar directamente con el plano de la cuenca de cada uno. Es que hay un problema. Te cuento por qué. Porque para mí es mucho más fácil identificar los riesgos por comuna. Lo puedo identificar más rápido. En cambio, teniéndolo en la provincia, voy a tener doble trabajo. Si bien lo voy a poder identificar, pero me sale mucho más fácil porque tengo el contexto de la comuna, tengo el contexto territorial completo en la provincia. Entonces me sale mucho más fácil colocarlos directamente en la comuna más que en el provincial. Porque si voy a poder llevar a todos los tilos. Estoy de acuerdo contigo, pero sí, pero sucede una cosa. Que unos serán de tiltil, otros serán de lampa. Entonces, depende de donde uno sea, va a decir, no, mira, yo tengo mayor conocimiento, me establezco en un mapa y pongo toda la información sobre ese mapa. Pero este proyecto es una mesa territorial de la provincia de Chacabuco. Lo que nos interesa es que todos podamos tener conocimiento a nivel provincial. Y hacer esa visión a nivel provincial y luego pasar ya a nivel de las tres cuencas. A nivel provincial tampoco tenemos que estar mucho tiempo, vamos a ir más a ver específicamente. Pero yo quiero que todos salgamos, y la idea es que todos salgamos teniendo un conocimiento de cuáles son los problemas. Porque pasa muchas veces que de una cuenca a otra hay una problemática similar, se está trabajando de diferente forma porque no ha habido una coordinación o una conversación no simplemente porque se desconoce qué pasaba eso. Entonces, también es una forma de enriquecernos y buscar formas de solucionar los problemas entre todos los actores que realmente vivimos en la misma zona. Una moción para el propósito del ejercicio. Evidentemente tenemos dos horas para esto. Sí, tenemos que pasar. Tenemos mucha información probablemente que registrar. Aquí la lógica es obtener los productos, ¿cierto? Las sesiones son el ordenamiento en el tiempo. Si no consideramos al final de la sesión que faltan elementos en el trabajo de posicionar en el mapa, nosotros tenemos que cumplir con el mapeo. Y lo podemos continuar en la sesión siguiente, en el inicio de la sesión siguiente. Ojo con eso. Yo sé que es importante para muchos de ustedes que estén presentes ciertas amenazas en el territorio, ciertas vulnerabilidades porque son parte de las cosas que han vivido, etc. Entonces, eso para que no tengamos esa ansiedad y sigamos tal vez lo que estamos proponiendo inicialmente y en función de lo que vayamos registrando, si amerita que tengamos necesidad de continuar la siguiente sesión, continuamos. Si ese es el elemento, digamos, no sé. No, cualquier otro. Lo que más gente nos preocupaba con Nancy, estamos conversando. Sí. Que no hay representante de las comunidades de Colina y Láspa. ¿De Colina? ¿De Colina? Sí. Ah, usted. ¿Y la municipalidad de Láspa de Colina? No. Eso nos preocupa porque viendo las caras y que son bastantes personas conocidas, es distinto, principalmente. Entonces, quizás, los levantamientos deberían ser hoy día de distinto y en otra sesión de las otras comunas, ¿no? Porque hay representantes de la municipalidad, representantes sociales de distinto ámbito, ¿no? ¿Debería que el delito de la información de todas las comunidades? Es un caso muy malo. Lo único que tenemos que meternos en un proceso de provincia. Entonces, no podemos dejar en ninguno de los procesos a nadie sin poder participar o… porque en realidad eso es lo que estamos haciendo, fortaleciendo las capacidades de nosotros mismos, de la provincia de Chacabuco. Entonces, yo sé que nosotros, haciendo el llamado, vimos ayer que había más representación de Tiltil, pero eso no quita que la importancia que tienen todas las personas que han venido. Entonces, vamos a trabajar las tres. Sí, solo, solo, en el punto de César, recuerden que la mesa va a ir funcionando en la medida de lo que se requiere, ¿sí? O sea, por lo tanto, hoy día quizás vamos a sacar un par de referencias más generales y cosas mucho más específicas a todo el territorio y cosas más específicas para Tiltil. Pero eso también nos va a permitir, ¿te fijas?, insistirle a los amigos de Colina y a los amigos de Lampa que no están viniendo de que vengan. Entonces, por eso les pedimos ahí que tengamos un acercamiento de lo general a lo particular. Y como dice César, en la medida en que no logremos terminar un ejercicio, vamos a seguirlo en las sesiones siguientes. Esa es la dinámica de la mesa. Gracias. Bueno, tenemos nuestra vocera, así que les invito a que vayamos ya para la parte de atrás y empezamos entre todos a trabajar. Todos juntos.